bueno en mi youtube les había haciendo en un nuevo vídeo estamos aquí en el canal haciendo un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí hablando de las ofertas de playstation para la semana del 23 hasta que se acaben en el 23 de enero no bueno aquí vemos que han puesto una oferta que llama mucho la atención y claro con un código de 10% de descuento vamos a ver las ofertas que nos trae son y esta vez a ver si son convincentes o no vamos a ver ahora por favor espere ok 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 10% de descuento de las ofertas muy bien y como primero gta ok qué pasa que no me deja ok perfecto y el gta 5 como siempre súper caro el destino y 2 digital deluxe en 60 dólares un juego bastante bueno bueno pero vamos a ver las ofertas en general vamos a ver todas las ofertas y aquí vemos que el call of duty w11 wll está en 45 dólares lo que me parece un poquito caro porque ya no va mucho tiempo pero está carito todavía no aquí tenemos juegos ahí raritos tenemos el batman a cat and night por 10 dólares me parece increíble ya que es el que puede montar el coche no el nba 2k 18 en 42 dólares para prestación plus claro todo esto es teniendo el precio un plus activo si no saben cómo tener precio un plus o se les acabó vean ahí ahí arribita les dejaré el videito de cómo tenerlo absolutamente gratis sin ningún costo para siempre amigos para siempre este truquito se puede hacer siempre amigos nunca lo parchean ya llevo haciéndolo mucho tiempo y nada pues si quieren verlo ahí arriba en la descripción se lo dejaré ahí arribita para el vídeo tenemos el el blade que sinceramente me han dicho que es un buen juego no sé nunca ha jugado personalmente en 21 dólares también tenemos por aquí el de las ojos que por 10 dólares es un juego bastante viejito desde la play 3 pero por 10 dólares no se puede pedir más porque es algo súper es un juego demasiado demasiado brutal y brutal significa buenísimo el clásico crash band y ok regresamos gente perdonen por esa interrupción pero me ha quedado sin espacio el crash bandico en 23 dólares 9 que es súper buenísimo también tendremos el persona 5 en 36 dólares tendremos también el bar el 4 que es un juego demasiado brutal es algo que te cargas por 5 dólares está súper súper buenísimo súper buenísimo le metido horas y horas y horas ya este juego desde play 3 y de verdad que no me canso el destino y claro en 40 dólares no juegas bueno él es el otro que vemos por aquí interesante es el bar fil uno revolution que es el que trae el juego y todo el season pass y todo por 24 dólares que está buenísimo de verdad porque pues es como si fuera un ultimate edition que está bien bueno no el nifo speed playback deluxe edition en 40 dólares que no lo ha jugado pero dicen que está bueno así que ojo por ahí el planta pues son bigarden warfare deluxe edition en 1250 está bastante bueno también aquí tenemos el ton rider en 899 que ya saben todo lo que es ton rider de assassin's creed míralo aquí como te dije como les dije el destino y 2 deluxe digital deluxe edición y este que está el destino y con todo con el season pass en 63 dólares que básicamente lo que cuesta el juego sin nada por tres dólares más te dan el season pass que verdad que está muy bueno el borderland también aquí en 1990 y 1979 el injustice 2 por 25 dólares está muy barato el nba y 2k 14 legend edition por 60 que cuesta 100 40 por ciento de cuentos está buenísimo el típico no man sky pérdida de tiempo sky perdonen no no perdón perdón está en 24 dólares y aquí bueno vemos más huevitos más huevitos el bayo short de collection en 19 79 como podemos ver aquí más huevitos más huevitos farming simulator en 16 dólares el la colección de gta en 17 49 que está muy buena también para los que no han jugado los juegos de gta antes por aquí tendremos el nifo speed playback en 30 dólares también tenemos el raid en el rayman legend perdonen en 13 19 que es un buenísimo juego también el de crew que ya está pasado de moda no hay nadie online pero si lo quieren jugar por 10 dólares no está mal el wild dogs que también está completamente muerto pero para su historia en 12 dólares no está mal el wwe que es uno un juego buenísimo también que me gusta mucho me jugué el 17 y me encantó muchísimo porque siempre claro de niños uno siempre veía wwe y es un fan de todos ellos no entonces están 36 dólares que está buenísimo también el alien insulation como pueden ver aquí como pueden ver mucho 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 juego en especial sleeping dogs que para la semana pasada estaba en cinco dólares ahora está en nueve así que no está tan bueno el de las guardián en 19 99 que si no lo ha probado por ese precio está buenísimo el micro story mode de los dos story mode por 21 dólares y el ex con por 20 dólares también no entonces estas han sido las ofertas de la semana del 23 de enero no olviden like suscríbanse cualquier otra cosita cualquier otra cosa les dejaré pues no me preguntan y nada hasta aquí ha sido todo estas son las ofertas del 23 de enero like suscríbanse y nada hasta luego like suscríbanse y nada hasta luego